El día de hoy vamos a hablar un poquito de la variedad de los concentrados y con qué comenzamos. Nosotros comenzamos con la harina, generalmente la harina, concentrados en harina y los mezclamos, los usábamos prácticamente para todas las especies, usábamos, todas las etapas, perdón. Estábamos yegua lactante, potro y el potro en desarrollo, cabello mantenimiento, cabello de alto ejercicio, etc. No teníamos otra opción más. Con el pasar del tiempo y los estudios en nutrición ya tenemos la harina, nace el pelletizado, que es un concentrado comprimido en partículas y el estrusado, que es un concentrado que es un predigestivo por medio de un calentamiento que puede ser con o sin aceite. Nosotros hemos considerado que estos dos, pelletizado y estrusado, nos ha dado muy buenos resultados, tanto en la digestibilidad como evitar cólicos, evitar laminitis, evitar azoturias, transdomiólisis, cualquier patología de ese tipo. Nosotros vemos principalmente las calidades proteicas en los diferentes concentrados con el fin de ver si es una yegua gestante o lactante. Lo que nosotros pretendemos es tener un concentrado, un 14, un 14.5 de proteína con altos niveles de calcio y fósforo para la formación del feto en el caso de lactancia, de gestación, perdón, o en el caso de lactancia para el desarrollo del potro. También tenemos concentrados de mantenimiento a un 12%, que puede ser un platino, un concentrado pelletizado muy noble, muy digestible y precios muy accesibles. Como también podemos tener un estrusado, en el mercado hay varios, que son estrusados de varios tipos de partículas, muy grandes, ramas más pequeñas, que el estrusado nos va a servir principalmente para animales en alto rendimiento o entrenamiento. Llámese caballos de tratadores, replicadores, caballos de exposición de las diferentes razas, como también pueden ser caballos de rally, caballos de salto, etc. Usamos más el estrusado con suministro de aceite. El aceite hay que recordar que en una de sus funciones va a ser un proceso de energía, energía el cual puede ser hasta acumulada a nivel de hígado, reservorio en hígado, para que en un momento de dado en su movimiento, en su entrenamiento, jalen esa energía y la desdoblen y así pueda tener actividad muscular. ¡Gracias!